Bueno, también por la mañana, aquí en esta misma ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, ya me había yo percatado muchas veces de que los ciclistas no respetan el reglamento de tránsito, también se lo pasan por las bolas, ciclistas jóvenes, señores, ciclistas de la tercera edad, el ciclista en general no respeta el reglamento de tránsito. Bueno, pues, hoy en la mañana, iba yo caminando rumbo a la oficina del agua y vi a varios ciclistas circulando en sentido contrario. Al tercer ciclista que vi, le hice la seña de que se detuviera y sí, un señor de como de unos 65 años, 70 años, se paró con su bicicleta, venía en sentido contrario y le pregunté, oiga, le digo una, me podría usted responder si usted sabe que la circulación es de allá para acá, porque usted viene en sentido contrario, le digo, usted como ciclista trae un vehículo, usted como ciclista podría atropellar a un peatón, le digo, porque yo he visto aquí en esta ciudad y en otras muchas, he visto que los ciclistas se pasan los reglamentos locales o los reglamentos que sean, se los pasan por las bolas y circulan por donde quieren, en este caso usted ahorita en sentido contrario, pero he visto ciclistas que anda por la banqueta y cagados de risa, les vale madre, le dije, la semana pasada, un cabrón que estaba haciendo exactamente lo que hizo usted ahorita, si no me detengo en seco, me da un putazo pero marca diablo, pero venía atendido el pendejo este y me hubiera dado un chingadazo si no, si no lo alcanzo a ver, venía en sentido contrario, le digo, usted cree que eso sea correcto, entonces, de principio el señor como que se empezó a cabronar, ¿no? y me dice, no, bueno dice, pero es que, pues uno, uno, yo llevo 60 años aquí de ciclista y a mí nunca me ha pasado nada, todo el mundo me conoce, por eso, pero el hecho de que lo conozcan no lo no le exime a usted de respetar a los peatones, le digo, porque si yo, yo por ejemplo, caminara en medio de la calle, pues iba a pasarle el automovilista y si va a encabronar porque yo estoy obstruyendo su derecho de paso le digo, pero en este caso, usted está infringiendo un reglamento, le digo, los reglamentos no, no, no aplican para usted o para ustedes los ciclistas y me dijo, mire, dice, es que, pues a nosotros nos han dado mucho permiso le digo, ¿quién les da permiso? le digo, usted, este, si usted es consciente, eh, sabrá que, que lo que está haciendo usted en este momento, que yo lo vi, está mal o no está mal, bueno, es que no nos podemos, no nos podemos, este, poner a, poner a discutir por una situación así, porque yo qué mal le causo a usted, me le digo, yo soy peatón, en este momento yo soy peatón, pero supongamos que en diez minutos ya soy automovilista y le aviento el coche encima, usted se va a enojar, le digo, entonces usted no está respetando el derecho de la, que tiene la persona de caminar por la banqueta, no, dice, pero yo no venía, no venía por la banqueta, no, no venía usted por la banqueta, pero venía en sentido contrario, entonces, ¿el civismo? ¿a usted le da lo mismo? no, pues no me da lo mismo, pero, pero, como le digo, eh, es que así somos, en México así somos, o sea, es decir, no respetamos los reglamentos, no respetamos las leyes, no, así, porque así somos, no tenemos sí mismo, o no tenemos educación, o porque así nacimos y ya nos vale madre, no, dice, en otros países la gente anda en bicicleta, pues sí, le digo, por ejemplo, en Holanda, en Ámsterdam, en la ciudad de Ámsterdam, cientos de cabrones andan en bicicletas, no, dice, ya andan por todas partes, se suben y caminan y jamás tienen problemas, dice, como yo aquí no tengo problema con nadie, dice, hasta ahorita que usted me está diciendo, no, pero yo se lo estoy diciendo de una manera correcta, correcta, yo nada más le estoy preguntando, por qué, por qué esa, 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 ese afán, ese interés de no respetar los reglamentos, o el derecho de los demás, dice, pero, pero, eso, eso, eso que molesta, eso que, que molesta, le gobierne a usted en sentido contrario, le digo, yo no le digo que, que todo debe de ser así, rígido y exacto, no, y no, pero, usted es una persona mayor, dice que, que porque se les han dado muchas facilidades, sí, pero, pero a un ciudadano en un país no se le dan las facilidades de andar violando los reglamentos, no, le digo, los reglamentos para eso se hicieron, para llevar una convivencia en orden, le digo, yo he visto, en esta ciudad, motociclistas, que evaden los semáforos en rojo, o sea, llegan, ven el semáforo, se dan una vueltita, y vuelven otra vez, y a meterle la pata, he visto automovilistas, que manejan a velocidades exorbitantes, con el riesgo de que maten a un cabrón, incluso, hace ratito, que venía yo marejando, un cabrón de un Nissan gris, como loco, el cabrón este, como loco, agarró hacia la derecha por la avenida Constituyentes, hecho su puta madre, imaginémonos que en ese momento, pasa una persona, pues la hace cagada, no, la hace cagada, la mata, ¿por qué? porque yo tenía un chingo de prisa, porque soy muy temerario, porque me vale verga la vida, le digo, yo pienso que, que hay una, un, un, debería, debiera haber un compromiso del ciudadano, de hacer las cosas correctas, o sea, ¿qué nos cuesta hacer las cosas bien? las cosas correctas, o sea, es muy difícil, en la valla escribí, de, 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 por qué, por qué a los humanos, les gusta la maldad, la pinche maldad, ¿por qué? porque es más fácil, porque te deja más dinero, porque te sientes como, que eres mejor que todos, hay que hacer las cosas bien, ya después le platiqué dos o tres historias, de motociclistas, eh, accidentados, le platiqué de dos o tres hijos de la chingada a ciclistas, y, pues ya, se, se quedó, se quedó tranquilo el señor, se fue el, ah, porque me decía que había, había tomado, eh, esa, o sea, se había metido en sentido contrario, porque era en cortito lo que iba a hacer, iba a dar vuelta a la derecha, luego, luego, sí, le digo, pero eso, eso no lo, no, no quiere decir que usted pueda, por muy, muy osado que sea, le digo, ¿qué tal si viene un carro, como el cabrón que le platiqué hace rato, que venga hecho la chingada, y lo que usted va a dar, va a dar, va a dar vuelta, el otro cabrón le pasa encima y lo hace pinol, bueno, pues ya se fue, muy, muy tranquilo señor, me dio la mano, y me dijo que se llamaba Juan, le dije, ah, bueno, pues ahí, ahí nos vemos, nos podemos ver algún día, este, que nos encontremos, nos echamos una platicada, le digo, ya no del tema este de, de por qué, de, por qué se metió usted en sentido contrario, sino, pues de otros temas, ¿no? Usted tendrá muchas historias por ahí que contarnos, pues, sí, cómo no, órale pues, y ya se despidió, me dio la mano, este, y agarró, y siguió en su, en su bicicleta, y, pues se fue, y yo, pues seguí mi camino, para ir a, a, intentar ver qué solución me daban los cabrones estos de Japan, San Juan del Río, que no me dieron ninguna, ¿no? O sea, la única pinche solución fue que, pusieron su llave de paso del agua y a la chingada, bueno, eso es todo, nos vemos, buenas tardes.